Quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas Al final estaremos dando respuesta a todas las dudas que puedan surgir Estaremos hablando de Dubái, un maravilloso destino para estudiar Programas de inglés y también educación superior Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación Me encanta, me encanta Creo que se van a enamorar de este destino, ya van a ver Es maravilloso, así que gracias por la invitación Bueno, a ti, entonces si quieres puedes presentar Claro que sí, bueno, entonces los invito a que cualquier duda que tengan Como dijo Natta, la pueden ir haciendo en el chat Para que la podamos resolver durante la presentación Entonces Creo que, no sé si me deja compartir, dame un segundito Sí, ahí te debes compartir No me está dejando Espérame un segundito Listo Entonces Me avisas cuando estés viendo, porfa La pantalla Natta Claro Ya deberías estar viendo, ¿ya estás viendo? Sí, sí, ya lo ves Listo, perfecto Entonces, bueno Antes de iniciar, entonces les voy a poner un video Para que conozcamos un poquito el destino Yo creo que esto también les va a dar una idea De que nos podemos encontrar en Dubái Así que bueno, disfruten el video Y ya hablamos un poquito más ¡Gracias! 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 ¿Qué tal les pareció, no? Estuvo top Ya mejor dicho, les dije Empacamos y nos vamos para Dubái Bueno, así que nada Bienvenidos a este webinar Vamos a hablar un poquito de Dubái Vamos a hablar un poco de programas De educación superior Y también vamos a hablar de programas de inglés Yo me presento, soy Mónica Jiménez Soy la Business Development para toda Latinoamérica De GBS Global Y también tenemos a English Path Que hace parte de nosotros también Y la escuela de inglés Está dentro de todos nuestros campos universitarios Estudiar programas de inglés Y educación superior en Dubái Yo creo que muchas veces nos hemos preguntado ¿Por qué Dubái? ¿Por qué irse para allá? ¿Qué tal es la cultura? Entonces quiero contarles un poquito sobre el destino Que yo creo que es bastante importante Bienvenidos a Dubái Antes de pronto de ponerles un video De quiénes somos nosotros Quiero hablarles un poquito De las ventajas que tenemos nosotros en Dubái Entonces Dubái Actualmente es uno de los destinos más atractivos Por temas de infraestructura Por temas de seguridad Ha sido uno de los países con mayor seguridad Digamos que para el estudiante internacional Incluso para el turista También por la facilidad para hacer negocios Yo creo que esto es un top Que tiene digamos que Dubái Ahorita se está moviendo mucho En temas de Está el Silicon Valley Bueno, no el Silicon Valley Pero sí algo como muy parecido Entonces vas a encontrar empresas como Google, Microsoft, Amazon Son temas de tecnología Inteligencia artificial Videojuegos Negocios Todo el tema de hotelería y turismo Que pues es muy 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 grande en Dubái También el tema de las actividades libres Que hay para hacer en Dubái Que es todo Es súper diferente de pronto A lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica Pero vas a encontrar temas de No sé Ir a hacer un safari por el desierto O hacer sandboard Actividades que de pronto No están en el cotidiano de nosotros Entonces digamos que Por eso también es un destino Que llama muchísimo la atención Digamos que eso por el lado Como general del destino También a veces me preguntan Como bueno Moni Y qué pasa con el idioma Pues es un país Árabe, musulmán Sí Les cuento El 80% de la población en Dubái Habla inglés Todos los negocios en Dubái Se mueven en inglés Por ende pues es un destino Bastante atractivo Para las personas Que son emprendedoras Que les gusta el tema De estudiar y trabajar Porque también tiene varios beneficios En temas de la religión Aunque es un país árabe Como les mencioné Pues obviamente está el tema Musulmán Son muy abiertos A todas las religiones Es decir que Si usted es católico Cristiano Va a encontrar digamos Que es su iglesia O le van a respetar Sus creencias Entonces esto también Es súper importante En temas de ropa A veces me dicen No Moni Es que imagínate Que a mí me han dicho Que las mujeres Tienen que tapar Absolutamente todo No, no se preocupen Claramente hay que respetar Los sitios sagrados Del destino Como, no sé Las mezquitas Que tienen un código De vestuario Muy importante Y pues las mujeres Sí deben cumplirlo Pero en general El estudiante internacional Puede estar normal O sea Camiseta Jeans O sea Depende obviamente De cuál sea Como el gusto De la persona ¿No? Pero no hay ninguna restricción Para las mujeres Ni el estudiante internacional Como tal Si hay unas reglas Muy claras Que tiene el destino Pero pues como todo destino Pues hay que cumplir Esas reglas Ya establecidas En temas de transporte Bueno Quiero decirles que El transporte Mejor dicho Es súper eficiente Yo creo que Quedé impresionada Con este aspecto Realmente Es más puntual Digamos Un tren En Dubái Que en Suiza Con eso les digo todo Si dice que es a las 8 de la mañana 7 y 59 Ya está Ahí mejor dicho En la estación Así que Es algo muy importante Que ustedes Se van a encontrar Como diferente A lo que estamos acostumbrados O lo que ustedes ven en Colombia En temas de transporte ¿Listo? Clima Bueno El clima Es un factor Muy importante Realmente El clima Es muy Amigable En casi toda la temporada Del año Pero lo que son Los meses más o menos De junio y julio Pues son los meses Más calientes Yo siempre recomiendo Igual que lleven Ropa ligera Que también Pueda cubrirlos Del sol ¿Sí? Y que pues igual De ustedes en la noche También tengan algunas Cosas que se pueden poner Como unos sacos Porque igual hace Frío en las noches Es cierto Así que generalmente En las mañanas Va a hacer mucho calor Pero en las noches También puede ventiar Y hacer un poquito de frío ¿Listo? En temas de seguridad Pues ya les había mencionado Es uno de los países Ahorita más seguros Del mundo Para el estudiante Internacional Inclusive Pues digamos Que la locación De Dubai Pues también A veces nos hace dudar ¿Verdad? Pero pues es un destino Que es muy 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 seguro En temas de visado Me voy a adelantar Aquí un poquito Para que ustedes sepan Es un destino Que también Digamos que El proceso de visa Permite que el estudiante Pueda estudiar Y trabajar Aquí Más adelante Les contaré Cuáles son como Los beneficios Y cómo pueden Estudiar y trabajar Los estudiantes Pero más allá de eso Es una visa Que no necesita Solvencia económica Es decir Que usted solamente Necesita pagarlo El valor del curso No necesita Tener ni 20 30 40 millones En el banco Sino que simplemente Lo del curso Más Digamos que Los primeros meses De manutención Que es lo que yo Personalmente Recomiendo Entonces Nosotros Estamos ubicados Aquí donde ustedes Ven Dice English Pad y GBS Este es el Knowledge Village Estamos muy bien Ubicados Pero aquí queda Marina Listo Y nuestra acomodación Está más o menos Por este lado Es decir Que nuestra acomodación A la escuela Estamos teniendo Más o menos Unos 40 minutos De distancia ¿Cuál es la ventaja? Que van a tener Transporte Completamente gratuito De nuestra Acomodación A donde está English Pad y GBS ¿Listo? Tenemos un bus Que es gratuito Tanto de ida Como de regreso A la acomodación En unos horarios Específicos ¿Listo? Bueno Este es nuestro Campus en Dubai Como yo les mencionaba Nosotros estamos English Pad Está dentro De la universidad Es decir Ustedes Si van a hacer Un curso de idiomas Van a estar en contacto Con los estudiantes De GBS Y si ustedes Van a hacer Un programa Educación superior Con nosotros Se van a encontrar Con los estudiantes Que estarán haciendo Su curso de idiomas También Entonces esto Les va a ayudar A ampliar su networking Conocer gente De todas las nacionalidades Así que Esto también Es un plus Que tiene el destino ¿Listo? No recibo menores De 18 años Digamos que para cursos De larga estadía Por el momento No ¿Listo? Ya si tenemos Alguno que sea muy chiquito Pues vamos a revisar Caso a caso Cuánto tiempo Se quiere ir Y hacer el curso ¿Listo? Este es un video De nosotros De la escuela Comentrada En Uruguay Para que la gente Conozca De la escuela De la escuela Bueno, me voy a saltar un poquito el video, pero es básicamente, esas son nuestras instalaciones. Bueno, de los que están conectados, sí quisiera saber, antes de empezar como un poquito más en temas de educación superior y de qué facultad nos visitan, en qué programas están interesados, para contarles un poquito más a fondo de ese programa que más les llama la atención, ¿listo? Pueden ponerme todo lo que quieran en el chat, preguntarme, creo que ya pueden tener muchas preguntas respecto al destino, de pronto nosotros como universidad o como escuela de idiomas, ¿vale? Como pueden darse cuenta, aquí van a ver que es la única parte donde en Dubái van a encontrar como el tema verde y van a escuchar pajaritos, porque el resto es súper desierto, ¿vale? Este es nuestro equipo, nuestro staff con el cual nosotros estamos actualmente y es una muy, muy buena opción. Todos los salones tienen tableros interactivos, también, por ejemplo, los estudiantes que llevan su almuerzo a la escuela, tanto de idiomas o de GV, tienen una cocina donde pueden calentar, si quieren, el tema de la comida. Así que es una muy buena opción. Por acá tengo una valiente que ya me está escribiendo, que de administración de negocios internacionales. Bueno, esta es una excelente pregunta, Gina. Me dice, el costo de vida aparentemente es muy costoso para un estudiante. Creo que tú misma me acabas de dar la respuesta. Aparentemente es muy costoso, pero no, realmente no es un destino costoso. Claro que hay, Dios, que una brecha entre lo que es muy, muy caro y también lo que es como un estilo de vida normal. O sea, lo que estamos acostumbrados en Bogotá, creo que te puedes gastar lo mismo, un poquito más de lo que te gastas en destino. ¿A qué voy con esto? El costo de vida de un estudiante aproximado es de mil dólares mensuales, que incluye la estadía, la comida, el transporte. Si de pronto ya empezó a trabajar, entonces se va a poder mover, va a tener que pagar, digamos que el fee del transporte. Entonces le van a dar unos beneficios por ser estudiante. Entonces esto es muy, muy, muy bueno, porque en comparación a lo que el estudiante puede recibir en termos de trabajo, digamos que se va a poder sostener en destino. Bueno, aclaro, aquí va a depender muchísimo del nivel de inglés que tengan el estudiante, ¿vale? Porque en Dubai, aquí me voy a adelantar un poquito, nosotros no tenemos salario mínimo. Es decir, usted va a negociar su, digamos que usted va a negociar su salario con el empleador. Entonces, pues si usted ya sabe que lo mínimo que necesita son mil dólares, pues usted va a poder decirle, mire, esto es lo que yo necesito ganar como mínimo, ¿vale? Tengo otra pregunta y es requisitos de visa, ¿cuáles son los beneficios y en cuanto? ¿Qué? Espérame. Dice requisitos de visa y ¿cuáles son los beneficios en cuanto a trabajo que podemos aplicar? Listo, ya te voy a contestar. Silvana me dice, no hay manera de ir a esos destinos con beca, ya vamos a hablar un poquito más de temas de becas. Y Santiago me dice, buenas, ¿qué nivel de inglés se necesita? Entonces, vamos a contestarles a todos al tiempo. Para Dubai, yo les quiero mostrar un poquito rápido acá, digamos que el tema de inglés. Y es que ustedes, no importa el nivel que tengan, ustedes pueden estar desde beginners, ¿sí? ¿De qué va a depender que ustedes consigan trabajo del nivel de inglés? Pues, personalmente, yo les recomiendo que ya estén al menos con un B1, porque, pues, obviamente, si ustedes no se saben comunicar y no saben negociar su salario, pues, va a ser muy difícil el tema del empleo. Ahora, nosotros manejamos el marco común europeo. ¿Qué es el marco común europeo? Es esto que ustedes ven acá, el A1, el A2, el B1, B2, que son los niveles de inglés. Es decir, estamos aquí en beginner, aquí vamos a estar en intermediate, y aquí vamos a estar en advanced. Y este C2 ya es una persona que tiene un nivel de inglés casi nativo. Entonces, ¿cuánto me demoro de nivel a nivel? Si yo, por ejemplo, estoy en un A2, me voy a demorar 12 semanas para poder pasar al B1 en un inglés general, que es el que ustedes ven acá, que dice inglés general de 20 lecciones, ¿listo? Que son 15 horas. Ahora, no es que yo no me quiero ir tanto tiempo y quiero subir un poco más rápido el nivel, entonces, puede ser un semi-intensivo o puede ser un intensivo que ya van a ser más cantidad de horas en temas de estudio. Puede ser de 8 de la mañana, más o menos a 3 de la tarde, y me puedo estar demorando de nivel a nivel de 8 a 10 semanas. ¿De quién va a depender esto? De ustedes como estudiantes, ¿listo? Si ustedes se van por un programa o por un tiempo de 6 meses en adelante, yo les aconsejo que se vayan con un general English o máximo con un semi-intensive English. Porque ya si se van con un intensivo, va a ser demasiada carga y pues ustedes no van a disfrutar realmente y no van a poder interactuar. Y cuando uno interactúa con las personas es cuando puede aplicar todo lo que ve durante el tema, el tiempo de estudio. Entonces, yo les aconsejo que depende del tiempo que ustedes quieran ir a estudiar, de cuáles sean sus objetivos personales y profesionales, pues ya los vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, bueno, Nata que está acompañándonos, si ustedes están interesados, lo que hacemos es que les mandamos un link donde ustedes hacen su examen de inglés. Entonces, ustedes se demoran 7 minutos, 10 minutos en realizarlo y con eso vamos a tener una idea de cuántas semanas necesitarían para cumplir ese objetivo que ustedes quieran. Ustedes me dicen, no, yo quiero tener un B2 o quiero tener un C1. Entonces, ya con ese diagnóstico nosotros les vamos a decir cuánto tiempo dura el curso. ¿Listo? Creo que ahí ya he resuelto varias preguntas que teníamos acá. ¿Manera de ir a estos destinos con beca? Ya me decían, listo. En idiomas nosotros manejamos, digamos que una promoción para Latinoamérica muy, muy asequible, que incluye el primer mes de acomodación. Ya les voy a mostrar un poquito el tema de precios. Y en educación superior sí tenemos unas becas para Latinoamérica de hasta el 30% del valor del año de estudio. De qué depende, de cómo es usted como estudiante, de cómo está su nivel de inglés. Básicamente, para que usted pueda adquirir ese 30% de beca, usted va a tener que hacer una entrevista en inglés. ¿Listo? Y vamos a revisar sus notas y vamos a revisar su diploma para que usted pueda ingresar a Higher Education. No sé si por ahí he resuelto todas las preguntas que me han dicho, Nata. Si ves alguna adicional, ¿cómo para que me digas? Vamos bien, vamos bien. No, bueno, maravilloso. Listo. A ver, ¿qué cosas tenemos adicionales? A veces me dicen, bueno, Mori, tú nos ayudas, no sé, a organizar la hoja de vida o cómo pido trabajo, qué tengo que hacer. Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Job Club. En el Job Club les van a ayudar a ustedes a organizar la hoja de vida acorde al destino. Bueno, nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a tener hojas de vida de 5, 6, 7 páginas incluso. Y realmente, oye, las hojas de vida deberían ser máximo de dos hojas. Entonces, les enseñamos qué se necesita poner, cómo deben manejar el tema de las entrevistas. También tenemos algo que son como unas clínicas de lenguaje. Es decir, que son, si usted siente que le falta, no sé, conversación o siente que le falta algo de pronunciación, pues va a poder tener unas clases adicionales que son gratuitas una vez usted ya esté en el curso de idioma. Temas de visado. Listo. Entonces, aquí en temas de visado les voy a contar las ventajas que tenemos con Dubai. Como les mencionaba al inicio, nosotros no necesitamos tener esa solvencia económica que de pronto nos piden en otros destinos. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan? Que nosotros les vamos a dar para cursos que son de más de 16 semanas. ¿Cuántos son 16 semanas? Son cuatro mesecitos. Para cursos mayores a 16 semanas van a tener una visa que les va a permitir estudiar y trabajar en destino. ¿Cómo funciona la visa? Ustedes solamente necesitan nombre de mamá, nombre del papá, que me imagino que todos se lo saben, ¿cierto? Y van a necesitar una foto tipo pasaporte, diligenciar un documento que nosotros les vamos a enviar. Y con eso nosotros los vamos a aplicar a la visa. La visa se puede demorar de cuatro a unas ocho semanitas, dependiendo, digamos, que la cantidad de visas que se estén procesando en el momento. Y también deben enviar, digamos, que tienen todo el tema de vacunación COVID al día, que ya tienen todas las dosis ya, digamos, que importantísimo. No nos van a pedir una PCR para ingresar al destino. Y también vamos a tener que haber hecho o realizado un pago del programa de estudio. Una vez ya tenemos esto, ustedes van a recibir un permiso de entrada al país. Con este permiso de entrada van a tener 60 días para ingresar a Dubái. Una vez ustedes ingresan a Dubái, van a tener que hacer unos pasos. Nosotros igual el día de orientación les vamos a decir qué deben hacer. Les van a hacer un examen médico, que es un examen de sangre, entonces les van a preguntar, no sé, si tiene VIH, sífilis, tuberculosis y hepatitis, que es por las únicas razones que lo podría negar a usted, la entrada a Dubái. ¿Listo? Una vez hacen los exámenes médicos, usted va, le estampan la visa en su pasaporte y le van a dar su ID. Sí, ya cuando usted tiene todo esto, este proceso se puede llegar a demorar unos 30 días pasaditos, ya puede empezar a trabajar. ¿Listo? A veces me dicen, no, pero ¿cómo así? Yo quiero trabajar desde el día uno. No se preocupen. Es muy raro que una persona consiga trabajo desde el día uno. Entonces, llegue, conozca el destino, haga todo el procedimiento y ya cuando usted va a empezar, digamos que a trabajar, pues ya digamos que ya está más acoplado también al destino. No sé si alguno tenga una pregunta. Es lo que he mencionado de la visa. Creo que no. Listo. Ah, ok. Alguien levantó la mano. Mori, recordémosle a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Y ahí les damos toda la información. Así es. Listo. Entonces, no sé si quieras dejar tu pregunta para que te la vaya a contestar. Bueno, en temas de las, de los costos del programa, voy a salirme un segundito acá para que ustedes puedan, para poderles compartir. Un segundito. Y nosotros tenemos para Dubai actualmente. Un paquete. Perdón. Se me cerró, disculpen. Entonces. Denme un segundito que no me dejan entrar al sistema. Si quieren, aprovechamos y me hacen una pregunta rápidamente. No sé, el que estaba levantando la mano. O de pronto, Nata, ¿qué pregunta te hace generalmente un estudiante? O sea, sobre el destino. Sí. Digamos que Dubai es un destino como muy curioso, ¿cierto? No es tan común. Una de las preguntas que nos pueden hacer bastante es como esas razones para escoger Dubai y no otro destino. Dame, Moni, cinco razones o cinco, sí, cinco razones por las cuales Dubai es el destino perfecto para primero estudiar inglés y posteriormente comenzar una, un programa de paciente periódico. Claro que sí. Bueno, la primera es que la ubicación de Dubai es estratégica. Está muy cerca a Europa y también está muy cerca hacia el otro lado. La gente que le gusta como temas de, no sé, negociaciones, de transporte aéreo, de ese tipo de cosas. Digamos que la ubicación es muy estratégica, la de Dubai. Dos, en temas de tecnología, Dubai es pionero. Entonces, todo el tema de emprendimientos, startups, lanzamiento de productos. Digamos que está siendo muy abierto, digamos que esta parte de los nuevos empresarios, ¿no? De conseguir trabajo. Los trabajos calificados en Dubai son muy bien remunerados, entonces yo creo que por ese lado también, en comparación a otro destino, digamos que uno está acostumbrado a que se va a un destino y le va a tocar siempre o lavar platos o de pronto, no sé, trabajar como bartender. Y sí, no digo que se gane mal, porque en otro destino se puede ganar muy bien haciendo estas labores. Entonces, la ventaja de Dubai es que sí se puede trabajar en trabajo calificado. Es decir, que si yo ya tengo un estudio previo en mi país de origen, pues voy a poder conseguir una muy buena opción para los, ¿qué? Para los estudiantes. Ok, perfecto. Santiago nos pregunta, ¿se puede estudiar como estudiante de intercambio de una carrera en específico? Depende de lo que quieras estudiar, Santiago. Si, por ejemplo, tú quieres ir a estudiar inglés, sería como irte un semestre, o ahí Elizabeth también nos puede ayudar, irte un semestre, estudiar inglés, volver a terminar tu carrera, o ya depende de cuál es la carrera que estás estudiando, revisar también con la institución. Bueno, nos dice que ingeniería mecatrónica, para hacer un semestre de intercambio. Ok, no sé qué pasó. Bueno, en temas de, digamos que ya de mecatrónica, sería como un área en específico que te llame la atención o alguna materia, porque nosotros sí manejamos temas de IT, pero no manejamos mecatrónica como programa académico. Entonces, ya sería como que ver de cuáles de las materias que nosotros tenemos, por ejemplo, en IT, te podrían recibir en la universidad y que puedas ir a hacer un tema de intercambio. Bueno, no sé, pero se me bloqueó Nata, yo no sé si tú puedes, se me bloqueó el computador, perdón, es que no tengo muy buen, no tengo muy buena señal. Si puedes tener el paquete de Dubai, para mostrarles un poquito los precios a los chicos. Déjame, 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 reviso. Listo, mientras Nata me hace el favor, les voy a seguir, les voy a seguir compartiendo acá, para que le hablemos ya de educación superior, ¿listo? Ya que me están preguntando de la parte de Higher Education, entonces aprovecho y vamos abriendo, digamos que hablando un poquito de esa parte. Y no crean, ya les voy a hablar de los paquetes, no, no crean que se me olvidó. Listo, de los programas que nosotros manejamos en Higher Education, perdón, se volvió loco. Entonces tenemos nuestros programas de negocios, tenemos programas también de IT, tenemos programas de Construction Management, tenemos programas de Education and Training y de Global Banking. Entonces, aquí es el momento donde me gustaría que en el chat me pongan hacia qué lado más les interesa, ¿no? Si les gusta más hacia el lado de negocios, hacia el lado de tecnología, para que podamos hablar un poquito más a fondo de ese programa. Entonces, esto se me bloqueó. Entonces, listo, tenemos esta primera opción, esta primera opción es para los estudiantes que de pronto, no sé, ya terminaron su programa de estudio y quieren hacer un programa de negocios o quieren adquirir lenguaje de negocios, pero también les hace falta un poquito de inglés. Entonces, con el examen que les digo que hacemos con Nata, entonces vamos a saber cuánto inglés nos falta y vamos a poder hacer un paquete entre inglés y un semestre de negocios. Entonces, vamos a tener lenguaje verbal y no verbal de negocios, vamos a tener, digamos, negociaciones, ética laboral, que son materias que se van a ver durante el programa de estudio. ¿Qué es importante? Entonces, nosotros estamos acreditados por Pearson y por Dubai Knowledge. Pearson son créditos a nivel mundial que son válidos en muchísimas universidades. Dijos que hay un listado, si te quieres hacer un programa con nosotros y luego volver a Colombia, o si quieres hacer un programa con nosotros y luego ir a otro destino, tiene validez internacional. ¿Listo? Y Dubai Knowledge es como el Ministerio de Educación de Dubai quien nos avala a nosotros para hacer un programa de educación superior. Entonces, aquí dependerá, pues obviamente, de cuál sea como el objetivo de los estudiantes. Ahora, no que yo estoy en la universidad y pues no me quiero ir un semestre completo, pero sí quiero vivir la experiencia, podemos hacer materias, es decir, un módulo. Resulta que a mí me interesa hacer el módulo de International Business. Este módulo de International Business dura ocho semanas y vale mil treinta dólares. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo me voy por ocho semanas, pues no voy a poder trabajar en destino, porque voy como turista. ¿Listo? Esto es súper importante. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer los tres módulos, puedo hacer los tres módulos sin ningún problema. Cada módulo tiene un costo de mil treinta dólares. Y revisaríamos con la universidad, ya digamos que me podría sentar con Elizabeth, a decir cuáles son los créditos que les podría valer la universidad para que ustedes hagan con nosotros. Creo que tenemos preguntas. Negocios, negocios, negocios y educación. Listo, perfecto. Entonces, para las personas que les gusta la parte de negocios y ya de pronto tengan una experiencia laboral, que yo sé que a veces un estudiante ya está trabajando en el área en el cual está estudiando, voy a hacer esta parte que es un programa muy corto en temas de banca, para los que estudian economía o análisis de datos. Es un programa muy específico. Entonces, si les interesa, me dicen y con muchísimo gusto. Pero voy a pasar un poquito más rápido para que podamos aprovechar todos los diplomas. Entonces, el diploma que les hablaba anteriormente es este. ¿Listo? Este lo pueden hacer en seis meses o en un año, donde van a haber propósitos de los negocios, toda la parte también organizacional, más como el tema de cómo se mueven las empresas hoy en día y que están necesitando a nivel global las empresas. Este tiene un costo de $6,750 y hay una beca solamente en ese programa de hasta el 15% por ser latinos. Entonces, ¿cómo puedes aplicar? Pues simplemente cuando realizas el booking con Nata, pues vamos a hacer una entrevista y con esa entrevista vamos a determinar si eres el ganador de ese 15% de beca de Latinoamérica. ¿Listo? Resulta que, no sé, yo tengo un emprendimiento y estoy revisando y me falta un poco el conocimiento de negocios o no sé cómo lanzar un producto, todo lo que se está viendo hoy en Digital Marketing es muy bueno, pero me hace falta que, digamos, que aprender un poco más de esto. Este diploma les puede servir. Aquí van a saber cómo explorar negocios, también de finanzas, también de manejo de eventos, de promoción creativa, de trabajo en equipo, de ética laboral. Todos, digamos, nuestros programas tienen algo muy bueno y es que son más prácticos que teóricos. ¿A qué voy con esto? Entonces, nosotros no evaluamos, no sé, 5 sobre 5 o 4 sobre 5, sino se evalúan por proyectos. Entonces, usted tiene que desde el día uno desarrollar un proyecto, el último, y se le va a ir revisando si los procedimientos que está haciendo son adecuados o si no, pues digamos que la idea siempre es que usted pueda corregir y que sea exitoso y pueda resolver los inconvenientes o los problemas que tiene una empresa o un emprendimiento o el proyecto que usted está estableciendo en el momento. Este programa tiene un costo de 10.800 dólares y este para Latinoamérica tenemos una beca de hasta el 30% y vuelve y aplica lo mismo que les decía. Ustedes envían sus notas, las notas deben estar traducidas y el diploma ya sea del colegio, de la universidad y revisamos básicamente su promedio y hacemos una entrevista y con eso usted se puede ganar hasta el 30% de bebé. No sé si hasta acá alguno tenga alguna pregunta, pero podemos ir aprovechando. Luego tenemos para las personas que ya tienen una licenciatura o un bachelor o un pregrado, previamente pueden ingresar ya este año 2, que es un H&D, y pueden hacer una especialidad. Entonces, en este programa que es un diploma, van a poder especializarse ya sea en finanzas y en contabilidad o en la parte de emprendimiento y pequeños negocios o en la parte de recursos humanos, marketing, ya depende, digamos, de cuál sea el área que más le llame la atención. Entonces, ¿qué nivel de inglés necesito para ingresar a estos programas? Un B2, ¿listo? Ese B2, ¿cómo lo puede mostrar? Lo puede mostrar IELTS, TOEFL, Duolingo, pero si no tenemos ninguna de esas, podemos hacer el examen de English Path, un examen interno que tenemos nosotros, para ver cuál es el nivel de inglés que usted tiene y en caso tal de que nos falte, también puede hacer el inglés y luego hacemos el diploma, ¿vale? Luego tenemos por el área de IT y aquí les quiero decir que esto me encanta porque usted puede especializarse ya sea por el lado de inteligencia artificial, animación y videojuegos, análisis de negocios, contenido web, seguridad cibernética, desarrollo de software y programación y uno de los mejores, digamos que uno de los mejores trabajos calificados en Dubái es, por ejemplo, todo el tema de seguridad cibernética, análisis de datos, una persona puede llegar a ganar hasta 15 mil dólares el mes. Entonces, aquí es cuando yo les digo que Dubái es un destino que paga muy bien el trabajo calificado, ¿listo? Puede que el tema de varismo y ese tipo de trabajos no calificados no sean tan bien remunerados, pero ya cuando usted va a ejercer su carrera, sí es muy beneficioso para el estudiante internacional. Ahora, tenemos también, si a alguno no se le gusta el lado de las nubes que es donde se archivan todos los documentos y ese tipo de cosas, también pueden hacerlo si usted ya tiene un background de, no sé, un técnico o un tecnólogo o una licenciatura o pregrado, como le quieran decir ustedes, de Ingeniería de Sistemas, puede también ingresar a hacer este programa de Cloud Computing y puede ingresar al año 2 directamente y hacer simplemente los Core Units, que son los básicos, y puede hacer un soporte de la nube o después puede enfocarse en seguridad, cibernética, seguridad de la nube y ese tipo de programas, ¿listo? Tenemos también el programa de Construction Management, no sé si alguno está interesado en Construction Management, que es como gerencia de proyectos más hacia el lado de infraestructura y arquitectura o ingenieros. Si alguno está interesado me dice, pero voy a adelantarme porque sé que quería alguien un tema de educación y training. Les cuento que los profesores, docentes o las personas que quieran trabajar en la parte de docencia en Dubái, también es una de las profesiones que son muy bien remuneradas. Entonces, si usted, no sé, estudió matemática pura o estudió incluso administración de empresas o si estudió y quiere ser profesor, hace este diploma, pero para ingresar ya tiene que tener un pregrado, hace este diploma, luego hace un examen en Dubái y ya puede ser como profesor. ¿Qué pasa? Un profesor en Dubái puede estar ganando más o menos entre unos 4.000 a 6.000 dólares mensuales. Entonces, también es un trabajo muy bien remunerado, ¿listo? Si ustedes recuerdan al comienzo, yo les dije que más o menos un estudiante puede estarse gastando unos 1.000 dólares en los gastos mensuales. Entonces, no sé cómo vamos hasta acá, si tienen alguna pregunta o algo adicional que quieran. Chicos, quiero que me cuenten cómo les parece Dubái, cómo les parecen estos programas, estas becas. Moni, ya tengo la información, quiero que agilicemos un poquito también porque se nos va acabando el tiempo, tú me dices cuándo te comparta el tema de... De una vez, si quieres, déjame yo, te dejo de compartir porque yo sé que esto es importante para los chicos. Listo. Todo yo. Listo. Listo. Tú me confirmas si es honesto, voy a compartir mi pantalla. Listo. Tengo dos preguntas rápidas, aquí las voy a ir resolviendo. Una es más o menos trabajos para ingenieros. Ingenieros de KELAW. Cuéntame qué ingeniería estudiaste. Tenemos civil, tenemos industrial. Entonces, sería como bueno saber qué ingeniería. Ah, me dices que ingeniería industrial. Ok. Bueno, es que ingeniería industrial es una carrera un poco difícil porque no en muchos países está reconocida. Es decir, no existe. Cuando hacen como la convalidación de esto, es como si fueras como un economista. Y esto es una muy buena profesión en Dubái, digamos que, porque dependiendo cómo la quieras enfocar, si la quieres enfocar en análisis de datos o hacia el lado, no sé, de gerencia de proyectos. Porque, pues, lo que te digo, en temas de negociación, empresas multinacionales, Dubái ahorita es top. Está contratando a mucha gente. Entonces, es una muy buena oportunidad. Enfocado hacia el costo, o sea, el valor del programa, ¿te refieres, Laura? Mientras me contesta, entonces, listo, chicos. Acá está el tema, los paquetes que manejamos de inglés. Entonces, por ejemplo, si una persona, no sé nada, si puedes bajar un poquito. Para que veamos cuánto nos cuesta, unos seis meses de inglés. Listo, ahí está perfecto. Entonces, si vemos 24 semanas de inglés, nos están costando 5,307 en la mañana y en la tarde nos está costando 4,971. ¿Qué incluye? Incluye ya el costo de la visa, incluye el registro de la escuela, cuatro semanas de acomodación compartida, recogida en el aeropuerto, materiales de estudio. Básicamente, eso es lo que cubrirían seis meses de inglés. Digamos que como el promedio que siempre me preguntan. Pero va a depender del nivel actual que ustedes tengan y pues obviamente el objetivo académico que tengan a futuro. No sé si resolví la pregunta de quién quería el tema de los precios. Pero es una muy buena oportunidad para los estudiantes. Digamos que ya si ustedes quieren extender el tema de acomodación con nosotros, lo pueden hacer. O si quieren, por ejemplo, buscar otras opciones alternativas, también lo podrían hacer. ¿Listo? Dice, ¿cómo podría enlazarse a un trabajo estable en ese país? A temas de costos y contabilidad ligado con proyectos. Ok. Bueno, hay muchas oportunidades por esa área, Laura. Nosotros no podríamos garantizarte nada en temas de trabajo porque nosotros no somos una agencia de trabajo. Sí, estamos más enfocados por el tema académico. Pero sí te podemos guiar en organizar la Hoja de Vida y Blue Studies, digamos que te hace ese acompañamiento. No sé si ahí quieras contarles un poquito a tú, Nata, del acompañamiento que ustedes realizan. Claro que sí, chicos. Para todos. Súper importante que tengan en cuenta que hoy estamos acá también gracias a la Oficina de Relaciones Internacionales de la institución universitaria ITSA. Tenemos un convenio. El convenio hace como énfasis en todo ese acompañamiento que ustedes necesitan en caso de que vayan a hacer un programa de estudios en el exterior. Desde un mes hasta seis meses, ocho meses, un año, desde cursos cortos hasta programas de inglés, programas de educación superior. Entonces Blue Studies tiene un equipo completamente capacitado que los va a ayudar con todo ese proceso de aplicar a la institución, que hacer el placement test para saber el nivel de inglés, toda la documentación que necesitan para el tema de visado, de aplicar a la embajada, exámenes médicos, biométricos, todos esos requisitos que son fundamentales para obtener una visa de estudiante. Nosotros les vamos a hacer ese acompañamiento antes y durante su estadía en el destino. También hay unos beneficios. Entonces la idea o la invitación es que tomen una asesoría. Pueden tener nuestros datos con Elizabeth de la Oficina de Relaciones Internacionales o yo les voy a dejar por acá el link para que dejen sus datos y podamos tener una asesoría personalizada fundamental. Chicos, cada persona es completamente diferente, tiene unos objetivos diferentes y un perfil diferente. Por eso es súper importante que la asesoría sea personalizada de acuerdo a esos objetivos, esos hobbies, esas metas que quieren, dónde están y para dónde van. Con eso los vamos a apoyar nosotros. Entonces les voy a dejar por acá el link. Así es. Entonces, siendo Blue Star y nuestros representantes, ellos les hacen todo el acompañamiento. También, como les decía, si necesitamos sentarnos con Elizabeth y ver qué créditos podemos hacer, lo vamos a trabajar de la mano para que ustedes puedan cumplir con ese objetivo de tener una experiencia internacional. Perfecto. Listo, Moni. No sé si ya terminamos esa presentación. Creo que todo fue súper claro. El tema de las becas me encanta porque es una muy buena opción. para los estudiantes de Colombia. Elizabeth, te doy paso. Muchísimas gracias también a Natalia y a Mónica por hacer posible este espacio que es de gran importancia para nuestros estudiantes. Estuvieron muy activos en el chat, lo cual demuestra su interés en este tipo de oportunidades de estudio y relacionamiento en el exterior. Como lo decía Natalia, tenemos convenio con Blue Stars International y el acompañamiento es total. se ajusta a las necesidades de los estudiantes y también acorde a su perfil. Natalia les acaba de dejar en el chat ese enlace donde pueden recibir asesoría directa, ya sea para esta oportunidad de estudio u otras en las cuales Blue Stars también les pueda apoyar. Atendiendo a la pregunta de Laura en el chat, donde se puede ver el enlace de la grabación. Una vez finalice o en el día de mañana, Natalia les está compartiendo a los correos en los cuales se inscribieron esta grabación o en mi correo también la pueden solicitar. Ya lo voy a dejar en el chat de la sesión. Y pues como lo indicaba Natalia, ya con esta presentación final de Mónica, terminaríamos la sesión para agradecerles a todos, especialmente a Natalia, a Mónica y a nuestros participantes por acompañarnos. Y bueno, esperando que esta temática sea de mucho aprovechamiento para ustedes y puedan proyectar un intercambio a Dubái. Muchas gracias Elisa por la invitación. Mónica, gracias por la información, todo muy claro. Los asistentes, espero verlos en proceso Blue Stars y pronto comprando tiquetes para Dubái. Así es, gracias a todos por el tiempo y por sus preguntas, que entre más preguntas más me gusta, digo yo. Y yo puedo hablar 3.000 horas, pero se nos acabó el tiempo y pues el resto de información se las van a poder estar brindando todas las personas del equipo de Blue. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por asistir y por la invitación Elizabeth y Natal. Feliz tarde, que estén muy bien, feliz tarde. Que estén bien.